¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un videíto bastante... bastante clean Ya sabéis que ayer subí una partidaza de 25 kills en solo versus 2, así que si no lo habéis visto, miradla Lo estará... bueno, es el vídeo anterior, así que sin más le tenéis que dar al canal y vais al vídeo anterior y lo veis Y ya está, le dejáis un buen like y pim pam, toma la besito Y bueno, deciros de que tenéis el Discord de Heretics, porque mucha gente no sabe, pero Heretics tiene Discord Lo tendréis en la descripción, simplemente yo a veces me paso por ahí en plan, cuando esté aburrido, digo Eh, a ver quién hay, me meto por ahí a las salas, también mis compañeros de Heretics, todos Y también toda la última información la tenéis por ahí Y nada más, no sé qué deciros, disfrutad de la partida y poned el código marquilocura en la tienda, chavalada Código marquilocura en la tienda, ¿qué vas a poner? ¿Otro? ¿El mío? ¿El mío? ¿Te gusta la skin del armadillo? ¿Qué skin? Ivanito, Juan, gracias por el hosting, gracias por el hosting, me he venido Yo puedo jugar contigo, porfa No, sorry Déjalo por ahí ¿Mi hermano está jugando? Por ahí Gracias Voy a decir de jugar al puto feo Tres, dos, uno Vamornorombi Vamornoromba No, 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 no No me estoy tiltando En un sótano, que no veo ¿Qué hacías ahí? ¿Viene? Ah, por mí Hombre, no What What the fuck No hay nadie más, ¿no? No Me pire No sé, me lo dirá aquí Mamá Ven Aquí va a empezar el stream ¿Cómo? ¿Cómo vas, eh? Voy a hacer el brazo de gitano salado Buah Y el pastel japonés Te estaré viendo Estaba siguiendo en serio Y apoyándome Uy, qué criativo Buah ¿Qué? ¿Qué? Buenas. El brazo buenísimo está O sea, el brazo buenísimo El brazo de gitano está buenísimo, colgado No quiero El brazo de gitano está bien 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 Lo tenía y no se lo tomó No sé, quería irse a Zaunan y tomárselo No sé, pero estaba un puto tiro Hubiera sido lo primero que hubiera hecho Tomarme a Techak-Chak A ver, quedan cuatro The Final Four Esto me está apuntando, creo ¿O no? Sí, claro Ok One down Es que ni de coña aguanto la tirolina, ¿sabes? Pero es que ni aunque me paguen mucho dinero Cortado, ¿sabes? ¡Ey! Mierda La tirolina es que ni en 10 millones de daños Vale, escúchame, quedan Mierda, what the fuck Quedan tres ¿Dónde pueden estar, tío? Yo creo que va a estar uno por aquí seguro Van a estar escondidos, eso está claro Aquí puede haber uno Pero no hay nadie Buah, es que gele ahora para encontrar esta peña, tío Vale, ahí en el cofre hay uno Ahí hay otro Venga, el avión Bro, me he caído la puta Amiga, desaparecido No sabía, tío A ver, disparo una vez Y ya no más, ¿no? Pues menos mal que el tío ese del sniper no me ha visto cuando lo estaba disparando O sea, no me ha disparado O sea, no me ha disparado, no le estaba disparando al de arriba, ¿sabes? Venga Tío, no me ha disparado